Vamos a hablar de el dedo chiquito de la mano derecha del esbirro de Ricardo Monreal. Hablamos nada más y nada menos que de Gibran Ramírez. Gibran Ramírez este morenista que bueno destacó porque pues se le podría criticar mucho ahorita pero en su momento era reconocido como una voz importante dentro del morenista sobre todo pues hay que decirlo con todas sus letras por la capacidad intelectual que tiene Gibran o por la capacidad intelectual que había dicho tener Gibran Ramírez. Es un doctor en política es un experto en lo que hace sin duda alguna que es lo que pasó que era lo mejor muy bueno en la teoría pero en la práctica pues fracasó se volvió un completo fracaso. Gibran Ramírez esto o finalmente no es lo mismo ver las cosas desde el otro lado aquella que estás adentro y empiezas y todo lo que criticaste que fue la corrupción los excesos el despilfarro. Es como te empiezan a caer las cosas un poco a manos llenas y pues a quien le dan pan que llore yo creo que esa fue la realidad yo creo que Gibran si era morenista creo que si era obradorista pero le gustó mucho el dinero. Esa es la realidad cuando empiezas a ver y diría como dice el dicho que lo decía mi abuelita con el nunca el que nunca ha tenido y llega a tener loco se quiere volver y es lo que le pasó a Gibran Ramírez. Empezó a ver una canasta que en sus inicios pues no había nada y le empieza a ver rebosante pues se engolosinó con las dulces mieles del poder y del dinero a qué grado al grado de traicionar a sus ideales de traicionar pues hasta sus jefes porque el jefe de Gibran pues no era Ricardo Monrón era la 4T era López Obrador. Finalmente vamos a ver qué es lo que dijo esto lo dijo para dar un poquito de contexto sobre por qué lo desnudan porque Hernán Gómez le da una exhibida marca diablo y es que Hernán ya había dado a conocer hace cuánto les gusta cuatro meses cinco el cómo el señorito Gibran habría sido partícipe de una serie de despilfarros que se cobraban al erario público vía facturas al Senado de la República ahorita sale Hernán Gómez en la octava y asegura y lo vamos a ver ahorita es un video de casi 20 minutos les voy a poner solamente cinco donde me parece que es lo más importante y donde desglosa ciertos temas uno las rentas el señor ya tenía prácticamente rentada tuvo rentada una oficina durante la pandemia con costo a usted dos los gastos de comida de manera brutalmente desmedida pero hay otra que fue la que más me llamó la atención una American Express dorada estas tarjetas que le dan pues no a cualquier hijo de vecina que le dan a los machuchones con crédito libre lo que necesites a costo de ustedes a costo del Senado de la República pero saben que era lo más maravilloso de esta tarjeta que nunca comprobó los gastos es decir por lo menos en las otras tenía que justificarlo con no sé una nota una facturita no 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 el señor con su American Express no reportó jamás en que gastó casi dos millones de pesos vamos a ver pues fue más allá de lo que muchos imaginábamos y es que en septiembre de 2020 en plena pandemia cuando al igual que el personal de muchas otras instituciones la gente de la CIS trabajaba desde casa Jorge Esparza el director de finanzas de la CIS y uno de los hombres incondicionales de Gibran al menos en ese momento firmó un contrato para arrendar una sede alterna en la calle Mieri Pesado número 26 en la colonia del Valle Norte la cual tuvo un costo de un millón 320 mil pesos anuales con un pago mensual de 110 mil pesos esta decisión como lo explica el informe de Stark al cual pudimos tener acceso fue tomada fue tomada por Gibran fue una decisión tomada por Gibran sin consultar con ningún órgano superior de la conferencia y sin justificación operacional para las finalidades propias de la CIS y es que si algo sobraba en la sede de la conferencia interamericana de seguridad social que está ahí en San Jerónimo era espacio cualquiera que haya estado ahí lo sabe cómo explicar entonces que en plena pandemia todos trabajando desde casa repito que en plena pandemia fuera necesario rentar una oficina alterna resulta difícil justificar una decisión de este tipo más aún cuando el contrato fue firmado en agosto de 2020 justo en el contexto de la disputa por la presidencia de Morena disputa que comenzó formalmente en julio de 2020 además de esto durante el tiempo en que Gibran fungió como secretario general de la CIS no se pagó el arriendo de las oficinas centrales y en cambio se utilizó ese excedente para financiar un conjunto de oficinas muy bonitas a un costo cercano a los 2 millones de pesos recordarán ustedes que en la 4T esto de remodelar oficinas está digamos pues prácticamente prohibido desde aquel decreto inicial de López Obrador en fin en total Gibran gastó durante el año 2020 cuando se candidateó para presidir Morena cerca de 4 millones de pesos entre el arriendo de su sede alterna la compra de muebles y la remodelación de oficinas casi con toda seguridad podríamos afirmar que estas oficinas fueron utilizadas para la campaña de Gibran ¿cómo explicar si no que se hayan rentado en agosto de 2020 cuando el proceso interno de Morena inició en julio y concluyó en octubre y cuando él además pidió licencia? no deja de llamar la atención además el elevado costo del alquiler pagado por las oficinas de Mier y Pesado a pesar de que la conferencia pagó un año por adelantado lo que debió suponer un descuento en todo caso la cuota mensual fue de 110 mil pesos mensuales o sea Gibran había pagado 110 pero ahora quiero comentarles que hoy esas mismas oficinas las alquila la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados luego de consultar con legisladores de ese partido y con administrativos de Movimiento Ciudadano nos enteramos que ellos pagan 80 mil pesos mensuales es decir 30 mil pesos menos cada mes menos de lo que pagaba Gibran extrañamente en tiempos de pandemia cuando el valor de las oficinas mostraba una tendencia a la baja Gibran pagaba casi 30% más de lo que se paga hoy cuando los precios han vuelto a subir como que aquí hay algo muy raro que este joven nos debiera explicar ¿no creen ustedes? y bueno como dice siempre el presidente López Obrador lo que no suena lógico suena metálico desde que Gibran ingresó a la CIS como señalamos en su momento utilizó con amplia libertad una tarjeta de crédito American Express Corporate Platinum sin límite de crédito y bueno pues Gibran empleó esta tarjeta para pagar comidas, cenas e ingentes cantidades de alcohol tanto bueno para él como para algunas de sus amistades que también lo acompañaron a sus viajes por la auditoría externa practicada por la firma Mazars Auditores a través de esta auditoría sabemos hoy que nunca se rindió cuentas de estos gastos porque al cierre de 2019 faltaban por comprobar un millón setecientos mil pesos de los cuales al menos quinientos sesenta mil se le atribuyen a Gibran en su gestión casi todo ese dinero gastado con esa tarjeta nunca dejó Gibran cuentas de ese más de medio millón de pesos que gastó con esta tarjeta no sabemos exactamente en qué se gastó el dinero esta suma importante que equivale a unos nueve mil ochocientos veintiséis días de salario mínimo por cierto posiblemente una buena parte de esa suma se fue en comidas y viajes por Europa sí porque como lo demostramos en su momento la isla pagó a Gibran varios viajes en tren para desplazarse entre diversas ciudades europeas incluso obran en nuestro poder imágenes del boleto que la conferencia le compró en primera clase de Génova a Zúrich y de Zúrich a Lugano en tren como parte de una supuesta gira de trabajo a pesar de que la misión oficial de Gibran era en la OIT en Ginebra pues esta parte de lo que expone Hernán Gómez creo que no hay mucho más que aportar lo hizo extraordinariamente bien y miren que Hernán luego se le critica mucho por como pues a veces como que no está como que muy de un lado y muy del otro se queda en medio la realidad es que ahorita sí los hizo pedazos este Hernán Gómez ahí desnudando a a Gibran Ramírez y bueno creo que ya sobre todo queda pues completamente exhibido y queda completamente entendido que cualquier crítica y creo que eso es lo más importante si se engolosinó con medio millón con un millón con dos millones miren debería investigarse claro pero les digo algo hasta barato salió si te salen tres millones de pesos que se quite la máscara un traidor pues de una vez cóbramelo vámonos a lo que sigue pero aquí lo que sí deja en evidencia es que cualquier crítica que venga de parte de Gibran Ramírez pues queda completamente desvirtuada no habría ya que tomar en serio a este esbirro de Ricardo Monreal alba Gracias por ver el video.